En la actual generación de consolas, que en sus primeros años algunos analistas condenaban como la última serie de máquinas dedicadas a videojuegos que veríamos, se han visto varias de las videoconsolas más vendidas de la historia, con Playstation 4 a la cabeza y seguida cada vez más de cerca por Nintendo Switch, que en apenas 4 años ya está cerca de los 85 millones. En Xbox One no hay cifras oficiales desde 2015. Pero aquí, en este especial de vándalos vamos a ofrecer un top 20 de las videoconsolas más vendidas de la historia. Será un viaje supersónico por el tiempo, con recuerdos que incluso alcanzan a la melancolía. El entretenimiento es un puro negocio y está en auge más que nunca, y eso que ya lleva desde los 80 incluso no retrocederíamos a mitad de los 70, una increíble saga de marcas y videoconsolas que han hecho alarde durante todos estos años. No todas las marcas dan cifras oficiales de ventas, así que cuando mencionemos un dato que no proviene del fabricante lo indicaremos. Atari, Nintendo, Microsoft, Sony... Bienvenidos familia a un video muy especial, porque esto sin duda es como si viajáramos al pasado. Y si estáis listos, ¡vamos allá! La consola de 128 bits de Nintendo no tuvo un camino precisamente fácil. Llegó al mercado un año después que su principal competidora, sin las opciones multimedia de aquella y con un sistema de discos no estandarizado. A pesar de ello, la máquina consiguió colocar 21,74 millones de unidades en todo el mundo, según datos ofrecidos por Nintendo en 2012, y recibió varios juegos imprescindibles de las principales series de la compañía japonesa, con ellas se apostaría por un concepto jugable diferente, algo que le salió muy bien. Algunos de sus juegos más vendidos, Animal Crossing, Luigi's Mansion y Super Smash Bros. Melee. Maravillosa la GameCube, Microsoft entró en el mercado de las consolas de videojuegos tras décadas haciendo solo para PC. En 2001, Xbox fue la consola más potente de su generación, una adelantada a su tiempo en cuanto a funcionalidades online, y en sus tripas se ejecutaron títulos y servicios que acabaron por definir a la marca, como Halo, Forza Motorsports y Xbox Live. La cifra de ventas más reciente publicada en 2006 se refiere a más de 24 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Y para hablar de ventas, por supuesto, hay que mencionar a los inconfundibles Fable y Halo 2. Este juego consiguió casi 8 millones y medio en ventas. Atari 2600, la consola responsable de popularizar el formato tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, un dispositivo dedicado a los videojuegos con un gran catálogo de estos que se compran por separado. Se lanzó en septiembre de 1977 y desde entonces y hasta enero de 1992 ha conseguido vender más de 30 millones de unidades aproximadamente gracias a adaptaciones de máquinas recreativas como Pac-Man, Space Invaders, Punk y Donkey Kong. Los superventas de aquella época, Asteroids con 3,8 millones, Pitfall 4 millones aproximadamente y Pac-Man con 7,7 millones, ni más ni menos. La consola de 64 bits de Nintendo alojó en sus cartuchos, mientras sus competidoras utilizaban el popular CD-ROM, algunos de los juegos más definitorios de su generación e influyentes del videojuego moderno, como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007. La máquina que junto a PlayStation elevó lo que era posible con los gráficos poligonales. La consola de 16 bits de Sega dio origen a Sonic the Hedgehog, una de las mascotas del videojuego más reconocidas desde entonces, pero también a una gran cantidad de títulos de todo tipo que siempre se comparaban con sus homólogos de Super Nintendo. Mega Drive se comercializó como Sega Genesis en Norteamérica, uno de los factores que hacen que no se tengan totalmente claras las cifras de venta oficiales. Los datos apuntan a 30,75 millones, pero claro, habría que sumar Sega Genesis 3 Nomad y otras consolas clónicas. Entre los videojuegos más destacados en ventas, NBA Jam y por supuesto, el mítico Sonic. ¡Incomparable! Esta consola de 16 bits no inventó casi ninguna de las grandes series de Nintendo, a excepción de F-Zero, Star Fox, Super Mario Kart y alguna más, pero convirtió a todas esas sagas que se crearon en NES en algo más parecido a lo que definen a esos videojuegos hoy día. Hablamos de Super Metroid, The Legend of Zelda, League to the Past, Donkey Kong Country, Super Mario World y tantas otras. Además de grandes juegos First Party, Super Nintendo se convirtió en un referente para el JRPG. Y claro, se están entre los más vendidos Super Mario Kart, Donkey Kong Country y el mítico Super Mario World, que se llevó ni más ni menos que 20,61 millones de unidades vendidas. La consola de actual generación de Microsoft Xbox One ha vendido aproximadamente 50 millones de consolas hasta finales de 2019, aunque solo es una estimación, porque la compañía de Redmond dejó de dar cifras de ventas en octubre de 2015. La máquina ha tenido dos revisiones, una ligeramente más potente, compacta y con ciertas funciones adicionales, como el HDR, llamada Xbox One S, y una intergeneracional, con esos gráficos 4K llamada Xbox X. Entre los juegazos más vendidos está, por supuesto, Minecraft con 5,43 millones y Grand Theft Auto V con 8,72. La primera consola de Nintendo llegó para salvar un mercado, el de las videoconsolas con juegos vendidos por separado, que se daba por muerto tras el pinchazo de Atari y la superproducción de títulos. NES llegó con una premisa, todos los juegos editados eran de alta calidad porque contaban con el sello de Nintendo, quienes revisaban cada software producido por el sistema. Y aunque de la premisa al resultado hay un trecho, NES logró revitalizar el mercado y colocó 62 millones de consolas gracias a la calidad de sus títulos, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Final Fantasy y tantas otras sagas que nacieron aquí. Así que, entre esos juegos, no pueden faltar mencionados anteriormente The Legend of Zelda y, como no, Super Mario Bros., 40,42 millones de unidades. Hacemos un viaje supersónico, aunque durante sus primeros años la sucesora de Nintendo DS no tuvo la popularidad esperada, tras una rebaja de casi 100 euros de precio, la máquina con 3D estereoscópico se convirtió en una portátil de éxito capaz de colocar 75,7 millones de unidades, apoyada por un catálogo donde se reavivó la popularidad de Pokémon, se expandió Animal Crossing y se dio continuidad a lo que siempre funciona, Mario. Y entre sus títulos más vendidos hay que hablar de Pokémon X y Pokémon Y con 16,44 millones, Pokémon Sol y Pokémon Luna y el gordo, Mario Kart 7. Con 18,68 millones de unidades. La primera consola portátil de Sony no se introdujo en los bolsillos, antes de que supiéramos lo que era un teléfono inteligente, un aparato capaz de ejecutar versiones adaptadas de grandes videojuegos como Tekken y Grand Theft Auto, donde se podían ver películas con una calidad que nada tenían que envidiar a un DVD, y en el que podíamos almacenar nuestra biblioteca musical. PlayStation Portable se sentía en su día como un aparato del futuro, y oficialmente la consola vendió 76 millones hasta 2012. Y entre sus míticos top ventas tenemos que hablar de Gran Turismo con 4,07 millones, Grand Theft Auto Vice City Stories con 5,03, y Grand Theft Auto Liberty City Stories con 8 millones. La segunda consola portátil de Nintendo que realmente suponía un salto generacional, Game Boy Advance, llegó en 2001 como un aparato portátil de 32 bits que aglutinaba todo lo bueno que había traído Game Boy, a la vez que suponía un regreso a la era de Super Nintendo, con adaptaciones de juegos de aquella consola. Los 81,51 millones de unidades vendidas demuestran que en plena era poligonal, los jugadores se enguían con ganas de sprites. Hay que reconocerlo, ¿quién no ha tenido esta consola? Los super top ventas, Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Verde Hoja, y claro está, Pokémon Ruby y Pokémon Zafiro con 16,22 millones. Para su segunda consola, Microsoft profundizó en lo que había funcionado de la primera Xbox, mejoró el juego online, dio aún más relevancia a sus sagas y estudios principales, y continúa apostando por la potencia. Pero también se centró en algo que le dio bastante ventaja frente a PS3 durante los primeros años, la accesibilidad de la plataforma para los desarrolladores, lo que hizo que muchos juegos multiplataforma funcionaran mejor que en una consola relativamente menos potente que su competidora. La consola se vendía con distintos tamaños de disco duro y tuvo dos revisiones. Y entre sus juegos cumbre nos quedamos con The Elder Scrolls V, Skyrim, Halo 3 con 14,5 millones y Kinect Adventures con 24 millones aproximadamente. PlayStation 3, la tercera consola de sobremesa de Sony, no comenzó con buen pie. Llegó al mercado a un precio de 600 euros, lo que suponía 200 más que Xbox 360 y 350 euros respecto a Wii. Sin embargo, la máquina fue teniendo revisiones que rebanjaban funcionalidades, como la retrocompatibilidad a cambio de una disminución de precio. Conforme fueron llegando grandes exclusivos como Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Kevin Reign y Killzone 2, se dio un vuelco a las tornas. Con The Last of Us se cerró su catálogo de juegos exclusivos, uno de los motivos por lo que se colocó con 87,4 millones de unidades. Y entre sus títulos, The Last of Us, mencionado anteriormente, Grand Theft Auto V y ojo en el primer puesto, Grand Theft Auto IV con 25 millones de unidades vendidas. Desde marzo de 2017 y a fecha de marzo de este 2021, la consola híbrida de Nintendo ha vendido 89,04 millones de unidades entre sus dos modelos. El estándar, que permite conectarla a la televisión, y Nintendo Switch Lite, una consola solo portátil. El éxito que está teniendo la última máquina de la compañía japonesa viene motivado, además de por su original propuesta por un catálogo repleto de joyas como Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Fire Emblem. Por cierto, un gran apoyo a los desarrolladores independientes que no se veía en Nintendo desde hacía muchísimo tiempo. Los títulos más vendidos, claro está The Legend of Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons y Mario Kart Ake de Luz con 37,08 millones de unidades vendidas. ¡Vaya pedazo de juego! Anunciada antes de su lanzamiento como Nintendo Resolutions, Wii llegó al mercado del videojuego arrasando con todo, agotándose en las estanterías de las tiendas y volviendo a introducir a Nintendo en la batalla de tú a tú con sus competidoras. La influencia de la máquina se ha dejado notar en la accesibilidad de los videojuegos, los party games y sobre todo, los sensores de movimiento que replicaron Microsoft y Sony. La consola vendió, con solo una revisión, 101 millones de unidades, en parte debido a la diferencia de precio. Mientras que PS3 arrancó en los 600 euros, Wii se llevaría entre los 250 euros. Y entre los más vendidos, Mario Kart Wii con 37,24 millones y Wii Sports con 82,88. ¡Atención a este sonido de fondo! Porque con la primera PlayStation, Sony se introdujo en el mercado del videojuego como una apisonadora, características como la reproducción de CDs musicales y un catálogo de videojuegos que apelaba más a los jóvenes y menos a los niños. La consola logró eliminar, en parte, esa idea de que el oz interactivo es para los más pequeños de la casa. En su catálogo hay joyas de entretenimiento como Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Wipeout, Gran Turismo e innumerables juegos más. Entre los más vendidos, Tekken 3, Final Fantasy VII anteriormente mencionado y Gran Turismo con 10,85 millones de unidades. A pesar de que muchos vaticinaron que esta sería la última generación de consolas y que en sus primeros meses no tuvo un catálogo especialmente brillante, PS4 fue un éxito de ventas desde el primer día y que hace 7 años después de su lanzamiento, ya superado a la mítica PlayStation, a fecha de octubre de 2020, Sony la colocó con 113,8 millones de unidades. Parte de la culpa la tiene en juegos como God of War, Spider-Man, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn y Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Pero no hay que olvidar GTA V, Call of Duty o FIFA. Entre los más vendidos, Uncharted 4, Marvel's Spider-Man con 20 millones aprox y Grand Theft Auto V con 20 millones también. Vamos con una gran joyita, la mayor parte de la infancia. Game Boy revolucionó el videojuego portátil y arrasó contra las propuestas de Sega, Bandai, Atari y otras compañías que intentaron replicar su éxito aprovechando sus limitaciones. Pero este pequeño aparato de pantalla monocromo, algo que se corrigió por cierto con la versión color del 98, consiguió colarse los hogares y las mochilas de medio mundo gracias al fenómeno Tetris. Pero también por contar con un catálogo amplísimo formado por joyas como The Legend of Zelda, Link's Awakening y Kirby's Dreams Land. Y por supuesto, la mítica joya también llamada Pokémon supuso un gran descubrimiento. Nunca se podrá olvidar en Japón aquel día del 21 de abril de 1989. Más adelante se venderían ni más ni menos que 118 millones de unidades. Por cierto, tenemos que hablar de sus top ventas en videojuegos. Pokémon Rojo, Pokémon Azul, Pokémon Verde y ya el clásico y colosal Tetris con 35 millones de unidades vendidas. Aunque nunca hayas jugado, sabes lo que es. Pocos anticipaban el éxito de Nintendo DS. La compañía japonesa tomó la decisión arriesgada de abandonar la marca Game Boy para la consola portátil de doble pantalla. La elección fue acertada porque desde el lanzamiento de la consola en marzo de 2005 se atacaron dos frentes. Se siguieron apoyando las sagas y videojuegos típicos de la gran N como New Super Mario Bros, Pokémon y Mario Kart DS y se innovó con propuestas que crearon nuevos jugadores con Brain Training, Nintendo Dogs y otros tantos. Las sucesivas revisiones con sus diferentes modelos la ponen con 154 millones de unidades vendidas y entre sus videojuegos Mario Kart DS, Nintendogs con 23,96 millones y New Super Mario Bros con 30,80 millones. Y llegamos al puesto número 1 PlayStation 2 se estrenó en el año 2000 con un precio elevado para la época. En España, 75.000 pesetas y acompañada de anuncios televisivos dirigidos por David Leeds. La consola más popular de la historia siguió la senda de la primera PlayStation. PS2 tenía un lector de DVD que permitió que entrara en los salones de muchos hogares. Era el ejemplo de que los videojuegos podían apelar a su público adulto. Infinidad de posibilidades y títulos distinguidos. Ideas de mundos abiertos como Grand Theft Auto 3 o incluso Shadow of the Colossus. A fecha de 2021 ha vendido más de 155 millones de unidades y entre sus juegos Gran Turismo 3. Gran Theft Auto San Andreas. Sí, señor. Todo el mundo lo estabais esperando. Vaya pedazo de top. Esto ha sido todo, familia de banda. Al preguntaros cuál es la consola que más cariño tenéis, la que seguís conservando, la que más horas de diversión os ha dado, nos encantará leeros. ¿Qué nos aguardará en el gran futuro de las videoconsolas? La verdad siempre es incierto, pero nosotros estaremos aquí para daros toda la información posible. Como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!